Aleksander Gamba Si es que así es mi vida y a nadie le ha de importar Las mujeres para amarlas y el dinero pa' gastar Hay quienes me odian y que esté muy bien les duele Y sé ser mis rivales pero a mi estilo le temen Saben que les espera donde me aparezco yo Y si ahora estoy cantando mi gente es quien lo pidió No se anden metiendo en problemas les digo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi No se anden metiendo en problemas les digo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi Anthony Zambrano Así vivo mi vida y a nadie le ando pidiendo Mientras yo vivo bien los otros andan sufriendo Por ver como es mi vida no se preocupan por ellos Y a mi poco me importa doy gracias por lo que tengo Hay quienes me odian y que esté muy bien les duele Y sé ser mis rivales pero a mi estilo le temen Saben que les espera donde me aparezco yo Y si ahora estoy cantando mi gente es quien lo pidió No se anden metiendo en problemas les digo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi No se anden metiendo en problemas les digo Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mi No se anden metiendo en problemas les digo No se anden metiendo en problemas les digo